Yo quiero verte bailar, este amor incondicional, te voy a demostrar que mi amor es de verdad. Yo te quiero, a ti no te conviene, robar tus lágrimas por un traidor. O sea, hay cuidor también, no sabe tratarte bien, yo te amo. Bruno Torres, Bruno Torres, Bruno Torres, Bruno Torres, como yo te quiero, como yo te quiero, no me mando a hablar. Y contigo voy a encontrar, la verdad es más felicidad, solo con un beso, te logramos, amor. Y es que yo te quiero, morena, a mí siempre la más buena, miras un color carnal, amén, ven, ven, ven. Y es que yo te quiero, morena, a mí siempre la más buena, es que aunque no me quieras, yo siempre te amaré. El amor con condiciones, es como hacer favores, y esperar que te den las gracias. Si no sale del corazón, no sirven de nada, no te dejes engañar. Si no sale del corazón, no te dejes engañar. Si no sale del corazón, no te dejes engañar. Vamos a juntar, yo quiero verse bailar, este amor incondicional, y te voy a demostrar que es mía, o es de verdad. Dame una oportunidad, regálame tu vida, yo haré de ella un bonito sueño, el que nunca querrás despertar. No te puedo gozar, mi amor incondicional, como yo te quiero, morena, como yo te quiero, morena, a mí siempre la más buena, contigo encontrar, la más felicidad, solo con un beso, te logramos.